En 2017, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Un día que inicialmente surge como la conmemoración del natalicio del llamado Padre de la Apicultura. Así, inicialmente se enfocaba en la celebración de la abeja de la miel apismelífera. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ampliado esta celebración para reconocer a las más de 20.000 especies de abejas que existen alrededor del mundo. En Colombia tenemos más de 1.000 especies de abejas, abejas que visitan diferentes cultivos y abejas que además son importantísimas en el mantenimiento de los ecosistemas. Así, las abejas no son únicamente importantes en la seguridad alimentaria, sino también en el mantenimiento en general del equilibrio ecosistémico. En Colombia, la actividad del mantenimiento de las abejas, la apicultura, incluye a más de 3.000 apicultores, con una producción anual de más de 4.000 toneladas de miel al año. Sin embargo, las abejas están enfrentando diferentes problemas. Problemas por la pérdida de hábitat y problemas también por el uso de agroquímicos en los mismos cultivos en los que se busca incrementar la producción de alimentos. Es por ello que se necesita tomar estrategias, no solamente desde la legislación, sino también desde la investigación. En la Universidad del Rosario, hacemos investigación justamente para proteger a las abejas y hemos desarrollado nutracéuticos. Estos nutracéuticos, al administrarlos a las abejas, las protegen contra los efectos subletales que tienen. Es así entonces que debemos utilizar este día, el 20 de mayo, para celebrar a las abejas, para celebrar el papel y la importancia que tienen, tanto en la seguridad alimentaria como en general en el bienestar de los ecosistemas.